Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un juego random, es un juego random, un juego que no he jugado en mi vida, vamos, lo he probado así un poquito porque me lo dijo mi hermano y tal, que me acuerdo que me dijo Ah, este juego está muy chulo y no sé qué y yo pues vamos a probarlo y la verdad es que lo he probado un poquillo, me ha parecido curioso, me ha parecido bastante entretenido y he decidido pues probarlo aquí en el canal ¿Por qué no? Ahora que estoy haciendo así cosillas en el canal más a menudo, entre comillas, muy entre comillas, porque he subido un vídeo o dos, no sé cuántos habré subido cuando estoy subiendo este vídeo últimamente Así que, en fin, el caso es que se llama Tiger Ball, es un juego de meter una bola en un cubo, o sea, es básicamente eso, son niveles, va haciéndose más difícil, veis aquí que tengo el récord 14 Es una aplicación de móvil, ¿vale? O sea, podéis descargarla en vuestro, no sé si en Apple, bueno, en la, no sé cómo se llamaba, App Store, será gratis, pero desde luego en los móviles Android sí lo es Así que podéis jugarlo sin ningún tipo de problema, se llama Tiger Ball, Tiger Ball, evidentemente, así que nada, supongo que igual lo podéis leer, lo podéis leer en el título, me cago en la leche Venga, vamos a darle a play y os lo enseño un poquito, la verdad es que me parece complicado, o sea, estos primeros niveles evidentemente, bueno, ojo, que hay veces que te desesperas y empiezas a hacer el retrasado Y acabas por no meter ni una, de hecho ahora lo estoy haciendo bastante bien, me cago en la leche, normalmente siempre he fallado, o sea, las paredes también rebotan, ¿vale? Eso es lo complicado de esto Y no sé, supongo que iré haciendo cortecillos y tal, pues con las cosas estas, os estoy enseñando así los primeros niveles para que sepáis más o menos de qué va Y bueno, mi récord en realidad, a ver, estoy jugando en el ordenador evidentemente porque no, me cago en la leche, ¿lo veis? Es que ese es el problema, o sea, siempre se dan con los bordecitos Y esto va aumentando de dificultad, evidentemente esto no lo puedo lanzar directamente hacia el cubo, entonces tengo que darle a la pared y que se me cago en la leche Y luego perderé, ¿sabes? O sea, perderé En fin, son cosas que pasan, hay que hacer clic, o sea, si estáis con el móvil tenéis que hacer clic para que se repita el nivel, si no se puede quedar la bola eternamente ahí rebotando para por si acaso, ¿no? Tío, eso estaba puto dentro Venga, esta es la buena ya, ¿no? Soy malísimo, encima estoy aquí con el ratón, no sé si lo estáis viendo, miradlo Y madre mía, me cuesta muchísimo, estoy acostumbrado a hacerlo con el dedo, bueno, acostumbrado, ¿sabes? Que he jugado dos veces en mi vida Pero en fin, vale, este nivel ya está, este parece muy fácil porque parece que solo lo tienes que lanzar recto Pero luego se pone a rebotar aquí la bola y es jodidísimo Además, el problema del juego supongo que es que los niveles son siempre los mismos en el mismo orden Y eso, eso me mosquea sobre todo a lo mejor de cara a hacer una... Si había pensado en... ¿Ya he perdido, tío? No, ah, porque me ha puesto... Me ha puesto una mano hacia arriba Ah, vale, 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 creo que acabo de entender algo así de... Tío, hay que ir a den por saco Venga, lo repito y os voy contando más o menos lo que es mi opinión Y bueno, a ver, espero todo esto fácil, siempre es la misma mierda Y ese es el problema, supongo, es a lo que me refería, ¿no? O sea, podrían meter, aunque fuera variaciones en los niveles Supongo que... A ver, para jugar tú solo en casa está bien Si os habéis fijado han salido unos corazoncitos arriba Cuando haces muchos niveles seguidos bien sin fallar Hay uno... Mira, en el quinto, a lo mejor es cada cinco niveles, no lo tengo del todo claro Haces cinco niveles sin fallar Y luego tienes la posibilidad de conseguir ganar más vidas, ¿vale? O sea, simplemente eso Y la quinta es una bomba y la he fallado, tío La he fallado y no he conseguido ni una puñetera vida, ¿vale? Bah, qué desastre No pasa nada, va Hacemos este nivel que ya más o menos... O sea, un par de veces lo haces y ya coges el truco, ¿sabéis? Pero las primeras veces la verdad es que me costó una barbaridad Una vez se mete entre dos barritas de estas Ya está casi hecho, ¿sabéis? O sea, cuando está cerca es bastante sencillo Pero este nivel, por ejemplo, me parece súper jodido Porque se quedan así que dices, sí, sí, sí No, vale, pues menos mal Menos mal, pero normalmente se me escapa siempre en ese nivel Y este también me parece súper jodido O sea, para que entre ahí O sea, tiene que dar aquí, luego más o menos aquí Y que rebote y entre, ¿sabéis? O sea, no es ninguna... Es que encima es difícil ¡Venga! ¡Coño! Tío, no, 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 tampoco entra así O sea, puede estarse eternamente intentando entrar Y no entrar jamás, ¿sabéis? Esta es la buena ¿Esta es la buena? ¡Sí! Sí, ahí está Vale, o sea, luego, como os digo Este es realmente fácil A veces lo fallo, evidentemente Ahora, de hecho, acabo de fallar Me cago en la leche, tío De momento, no me desespero No me desespero mucho Porque tampoco he jugado demasiado, ¿sabéis? Pero es el típico juego que luego acabas desesperándote ¿Pero por qué, tío? O sea, he dicho que es fácil He dicho que es fácil Pero, 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 pero ¿Lo estáis viendo? ¡Qué mala suerte, tío! O sea, antes, siempre O sea, eso que he hecho ahora Siempre me salía Estas cosas son una auténtica putada Es imposible O sea, el primero sí es más o menos sencillo, ¿vale? Porque lo haces recto y tal Pero este ya es más complicado Porque tienes que meterla ahí Y que no toque ninguno de estos En el momento que toque uno de estos Normalmente ya no entra ni de broma Pero normalmente también te pasa, ¿sabes? Es como imposible Vale, me queda la vida a cero Anda, y que le jodan Vale, vale, me dan otra oportunidad Eso, vale, es que, es que, tío Odio eso, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Nada, fuera, fuera Si esto está perdido ya ¡Oh! He visto a gente Que se hace los niveles En plan A gente haciendo El nivel 200 El nivel 300 Y... Yo he flipado, ¿eh? O sea, yo que soy incapaz De hacer ni un nivel decente O sea, como podéis comprobar Y hay gente que ha llegado Al nivel 200 O sea, ¿qué vicio Tiene que ser ese Para llegar al puñetero A nivel 200? A ver Métete, bola Métete, ¿vale? Estos gameplays No sé muy bien Cómo grabarlos realmente Porque nunca he hecho Gameplays de este estilo así Que tienen que tener Bastante corte y tal Porque si no Al fin y al cabo Todo esto se hace aburrido No sé que os esté hablando ahora Que os estoy contando algo Pero... No sé Poco a poco Supongo que Si me acostumbro a hacer así Juegos random y eso Pues tal vez Tal vez pueda hacer algo chulo Además es que el problema Es que yo en los videojuegos En general así No me jodas No me jodas ¿Habéis visto eso? Está esto de fallar Vale Venga No, tío Me he pasado Pero 8 pulos Nada, nada Esto no entra Ni coña ya Vale chicos Vale Vamos a conseguir vidas Vamos a conseguir vidas Aquí en este En este nivel Que creo que además Puede ser muy clave Porque es bastante Bastante sencillo Y justo me ha tocado En este para conseguir vidas Así que Podemos conseguir todavía Dos más Y la bomba La bomba que hay al final Lo que haces es que Te puede saltar un nivel O sea La bomba se mete directamente En el cubo Y te saltas un nivel Lo cual es maravilloso Vale Voy a intentar conseguir Que me den las dos vidas O sea Otro Ahí Perfecto Y ahora la bomba Venga porfa No tío Y me paso Y me Me he quedado sin bomba Tío Que retraso Dios Empezamos ya Con los complicados Estos de aquí No jodas No jodas Tío Venga va Así Vale Esta es perfecta Vale Tengo cinco vidas Cago en mi vida Tío Me ha vuelto a pasar Lo mismo Con la puta bomba Pero lo mismo Fijaros O sea Los cuatro tics Las cuatro vidas De hecho es que estoy haciendo Exactamente lo mismo Que en la partida anterior Venga anda Venga No tío Es que me paso de fuerte Yo creo Yo creo que es por culpa De que me paso de fuerte ¿Sabéis? A ver Hacen Joder Y es que luego cada vez más fuerte Encima digo Me paso de fuerte Y luego más fuerte todavía Cinco Ahí está la buena Joder Es que tampoco es tan difícil O sea Es fácil Pero me cuesta demasiado Estas cosas se mueven Y no sé si eso significa algo No tengo ni puñetera idea Vamos a meterla Pero En los dos aros Tío En los dos puñeteros aros Nada Ni de coña Así ni de coña Va Así Esta Tío Es que me paso Me paso de fuerza Vamos Os juro que Si consigo la bomba En algún momento Me salto este nivel Y le dan por saco Pero ¿Qué cojones? Es imposible Imposible ¿Se habéis visto eso? Esta es la buena Muy divertido Pero La verdad es que Meh Le falta algo Le falta algo todavía Yo creo O sea Supongo O no lo sé Según Según el éxito que tenga Supongo irán sacando actualizaciones Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo O sea Está entretenido Le falta algo Todos lo sabemos Pero bueno Simplemente era para enseñaros un poco la aplicación La verdad es que Es bastante Está bastante chula O sea Para pasar el rato De verdad que en casa Si os ponéis a A echaros unas partidas Al final os viciáis Y encima Os termináis picando Es ese tipo de juego O sea Pasa como con el Angry Birds O sea No tiene final O sea Hay 300 putos niveles Pues Que no tiene final Pero al final Te engancha Que flipas Así que nada Podéis descargarlo Recordad Se llama Tiger Ball Y nada más Yo creo que eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más De este estilo Podéis dejar un like Y si no Pues también No pasa nada Y nada Dejadme en los comentarios Sobre todo En plan Me gusta este vídeo O no me gusta O bueno Podéis hacer lo que queráis Y sobre todo Informadme de si realmente queréis Que suba más Más veces este juego Y más juegos random O sea Si conocéis juegos random Si Os apetece que juegue alguno En el canal Pues Decídmelo Yo lo pruebo sin ningún problema Y si puedo Pues aquí lo tendréis en el canal Sin ningún tipo de duda Así que nada chicos Eso es todo Y venga Un saludo Y adiós Y adiós